Bueno, buenas tardes, bienvenido nuevamente a la ciudad del día de hoy Mi nombre es Jackson Venezuela, soy alumno de la señora Pagalí Prada Señorita Pagalí Prada Y me tocó el día de hoy hablar del Dr. José Diego Hernández Alguien me dijo, es que hay que se ha hablado mucho del Dr. José Diego Hernández Claro que se ha hablado del Dr. José Diego Hernández, porque es muy lleno de roberto Y aparte de eso, es un ser de luz de los otros, venezolanos, latinoamericanos Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito sobre la vida del Dr. José Diego Hernández Pero más que todo la vida, es ver cómo nosotros podemos transformar O podemos tomar de este ser de luz su energía para actuarla, para ponerle práctico a nuestra vida Porque cada vez en el Dr. José Diego Hernández uno va descubriendo cosas Yo he ido a varias clases de Frankfurt, de Dr. José Diego Hernández y son fabulosas Y yo cuando estaba montando esta actividad descubrí otra cosa porque no sabía Y uno siempre va como que investigando y siempre que va investigando se temora más de este ser de luz Vamos a comenzar Por supuesto, tomado el libro de José Diego Hernández de Rubén Cedeño Los que los quieran, por favor hablen con Mariana para que se los traigan Porque está bajo el precio todavía, no sé si este es el precio todavía, 320 Aprovechen, precio bien Ok, lámina por favor Ok, vamos a leer todos José Diego Hernández, todos Es un maestro de sanidad que trabaja para la organización del quinto radio verde Junto al maestro y al avión Que le daba el guía de sanificación Según los cánones de la Iglesia Católica Nació en el Instituto de Venezuela Se graduó de México y se destacó como el médico de los pobres Como lo conocen, como el venerable El proceso de sanificación y el médico de los pobres Ok, lámina Por supuesto, nació en el estado de Trujillo En Notú, al norte de la cordillera de los Andes Encabeza el estado de Trujillo La puerta, de hecho En la mesa de Esmojaque, en la puerta Es donde está el arquitecto del amado doctor José Diego Hernández Ok, lámina Nace un 26 de octubre del año 1864 A la cabeza de la cordillera Luz de América Como el comento ahorita Está a la cabeza de toda la cordillera de los Andes Ok, por supuesto Que es un hijo de la séptima raza Y es devoto, fue devoto de la amada madre Mercedes Lámina, por favor Aquí les traje Dos facetas de la vida del doctor José Diego Hernández Cuando fue alumno del proyecto de Llegas Y cuando fue bachiller, estudiante universitario Lámina Y por supuesto Aquí está su retiro etérico En este lugar se encuentra la habitación donde nació José Diego Hernández En la parte posterior de este lugar se encuentra un museo Donde hay cuadros alusivos a su vida y a su obra Y por supuesto una estatua hermosa Una estatua hermosa de marco blanco Lámina, por favor José Diego Hernández Era un ser místico Y tomó El vestirse de negro ¿Ok? ¿Con actitud de qué? De renuncia Él no andaba por allí diciendo Lo que predicaba Sencillamente lo hacía aquí Los metafísicos tenemos la mala costumbre De andar diciendo que Que somos magos Y que hacemos de todo Y se gozan Tenemos que tomar el plástico De este ser del mundo Y en vez de estar diciendo Hacer Hacer Solamente hacer Y como decía el Maestro Jesús Que no sepa tomar la izquierda Él decía esta palabra Vamos a leerlo todos Yo soy llevando humildemente El silencio Al alma Y el silencio Y cualidad Ser espiritual Con acciones Con orgullos No con palabras Ni que los demás Vean o Poden demostrar Que es lo que estás Siempre se veía impecable Era un ser Muy vertical Un ser puntual A veces prefería llegar Mojado Si estuviera lloviendo Que iba a su casa Cambiarse y regresar No lo prefería llegar mojado A consulta O a dar clase Que llegar tarde Parte de su devoción De su compromiso De su responsabilidad Se graduó de médico En la Universidad Central de Venezuela En el año 1888 Este es la En la actual Palacio de las Academias Activo de la Universidad Central de Venezuela En el centro de Caracas Por ser el primer Un estudiante excelente El primero en su clase Es becado por el Presidente de la República Y viaja a París A perfeccionar sus estudios De histología Microbiología Bacterología Y Fisiología Experimental Aquí está Una foto de José Bernández Cuando En ese año En 1890 Viaja a París A hacer sus estudios De especialización ¿Está bien? Estando en París Él conoce A Chaton ¿Quién es la Chaton? Una prostituta Una bailarina Se llama Una cabaldera Sus amigos Con los que estaban En el posgrado Allá en París Le hacen una broma Y como él estaba Siempre estaba Todo serio Todo silencio Todo místico Todo callado Y lo lleva Y lo lleva Ella estaba llorando Y ella los insulta Ustedes son unos condenados ¿Cómo se les ocurre Traerme a este hombre Para acá Que es un santo Y convierte A la Chaton En una nueva persona? Esa es la historia Esa es la historia de la Chaton ¿Qué es la historia de la Chaton? ¿Qué es la historia de la Chaton? ¿Qué es la historia de la Chaton? Aparte de eso Nuestro desprecio O nuestro aparte Hay personas Yo trabajé En el club de salud Durante mucho tiempo Y nos íbamos a echar La educación sexual Y hay personas Que Cuando hablábamos Por ejemplo De enfermedades De transmisión sexual Decían que Si era necesario Colocar Un vaso aparte O colocar Cubiertos apartes Nosotros vamos a tener Una apariencia de esa Que no usara el baño Que no Que tenía que usar Un baño aparte O sea Es para que nos demos cuenta De hasta que punto Nuestro rechazo Nuestra división Con la otra persona Esta es la enseñanza Que nos dejamos ser iguales grandes Con la Chaton Ser uno con esa persona No es que lo O sea Pero no es que No es que lo quiera Ni que lo haga mejor Tampoco Le demuestra su desprecio Porque Es su cruz Que le está tocando fondo O ella Con eso No sabemos quiénes Para Echarle más leña a fuego O hacer leña De la roca ¿Se entendió? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la historia de Chaton? Qué bueno Lámela por favor José Miguel Hernández Es pionero En la catedral de bacteriología En Latinoamérica Fue la primera persona Que trajo Los estudios bacteriológicos A esta tierra A estas tierras americanas Trajo el primer microscopio A este país Por supuesto Cuando regresa de París Ingresa inmediatamente A la UCB Como profesor A dictarles clases De fisiología Histología De bacteriología Y empieza Y empieza a Enseñar O a transmitir O a expandir Todas las cosas Que había aprendido Estando en París ¿Ok? Lámela Docente ¿Ok? Lo que les acabo de comentar Lámela Y es una persona Muy devota Muy devocional Él todas las mañanas Iba O todos los días Iba a la iglesia A la pastora A misa Él conjugaba Era un ser Integral Conjugaba la ciencia Con La parte espiritual No separaba Ninguna de las dos cosas Iba a agarrar Las dos cosas Agarradas de la mano Dice que Cuenta Rubén Hay una anécdota Muy interesante Que estando una vez aquí En la misa Una vez Se toma con él Y le pregunta Ay doctor Yo quisiera ser como usted Y él le responde Lo que yo hago No es nada Tú también Puedes Y debes hacerlo Cuando uno se arrima a Dios Dios se arrima a uno Cuando uno se arrima a Dios Dios se arrima a uno ¿Ok? Este Yo cuando leí eso Me quedé así como que A veces uno busca a Dios afuera O lo busca en Todas partes Que Dios está Ahí Ahí En Cristo Cuando uno comienza A vivir una vida Crística O a buscar O a empezar a desarrollar Lo que es La El Cristo Concibirlo que realmente Es el Cristo Uno empieza por el caso Con esa energía ¿Ok? La vida Fue un artista El Doctor José Fernández Tocaba el piano Tenemos una visita Del señor Weissman Doctor Maestro Weissman Quien me ha acompañado Al señor Rubén En muchos de sus Conciertos El Doctor José Fernández Antes De Pasar a consulta Tocaba el piano Trabajaba a través De la música Y del rayo verde A sus pacientes Que eran sanados Incluso antes De entrar a consulta Preparaba el ambiente Como un seguro Del ambiente Y luego Los consultados ¿Ok? ¿Lámina? ¿Se ganó el título de qué? Médico de los pobres Médico de los pobres La Madre María Era su administradora ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Él tenía Una Estatua de la madre 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 Como una imagen Y cuando la gente le decía Doctor ¿Cuánto es la consulta? Él le decía Póngaselo a la madre Lo que usted quiera Póngaselo a la madre Y cuando había Las personas Que necesitaban Dinero Que no tenían Para comprarles Medicamentos Él le decía Tómenlo de allí Lo que necesita Para comprar sus medicamentos O sea Trabajaba a través De la madre María Para la administración De su obra ¿Ok? ¿Lámina? Por supuesto Trabajó mucho De sus años Como docente En el hospital Margaria de Caracas ¿Lámina? Y fue también Un Fue un ser Que publicó En el año 1912 Un tratado De filosofía También En el filosófico Y en el prólogo Filosofo Gracias En el prólogo Decía lo siguiente Vamos a leerlo todos Ningún hombre Puede vivir Sin tener Una filosofía Qué interesante ¿Qué para usted Es una filosofía? Como Como posible Estilo de vida Estilo de vida Conocimiento Conocimiento Razón de ser ¿Qué más? Unas normas También No 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 Conocimiento No No Es con Nadie Es como Es algo Que Y Contigo Usted Con su Con su Con su Publicidad Tú Con tus aviones El maestro Va con su piano Es algo Que El alma Mueve a eso O no Porque A mi no me Soy informático No me llama la atención La publicidad Ni me llama la atención El piano Ni me llama la atención Los aviones Para viajar Nada más Pero es algo Eso se me entiende Es algo Que Te arrastra Que te arrastra Tu vida Exactamente Una pasión Una pasión Exacto Eso es Una pasión Él Él definía La filosofía Como Vamos a leerlo Todos El estudio Que va a ser Grande El alma Del mundo De Dios Y sus relaciones Más claro Lo canto Y la metafísica Dice que Él también hablaba De la metafísica Como El estudio De las razones Superiores De los seres Filosófico Metafísico José de Orellandes La insolamita De calautica Y arroz Lámina Por favor Vamos a leer esto Que esto me pareció hermoso Todos Al ser Infinitamente Poderoso Y sabio Creador Del universo Admirable Y ordenado Que conocemos A este ser Lo llamamos Dios Que bello ¿Verdad? Bien Y si tomamos Un pedacito Y te lo llevamos A esta casa A nuestra vida La devoción Que teníamos El doctor Hernández Con la curación Con el ser médico Si tomamos Una pista De eso Hacia nuestra vida ¿Qué podemos hacer Con él? Porque la metafísica Es práctica A mí me interesa Más que a la hora De que ustedes Se lleven El objetivo De esta actividad Es que ustedes Se lleven Esa devoción Esa pasión En ese amor Que él tenía Por ser un ser De rayo verde Y aplicarla Como él aplicaba Esa es la esencia De la metafísica Llevarnos Sustraernos Esa energía Ese poder Esa fuerza Esa devoción Que tenía El señor Hernández Y aplicarla A nosotros ¿Está bien? Esta es la captura El señor Hernández Estuvo En tres oportunidades Fue Este Como todos nosotros Tenemos tormentas Tenemos Situaciones En la vida Moquitos internos Pues De la vida Que nos hace a veces Tomar caminos Emocionales Entonces En una oportunidad José Vigor Hernández En el 16 de julio De julio Del año 1908 Se fue A la captura Eso queda En Italia ¿Ok? ¿Con qué objetivo Se fue al Parallá? A ver ¿Qué se lo ocurren ustedes? Un diablo Quería ser Quería ser Carrejujo Renunciante Quería Entregarse A Dios Él se batía Entre Entre su devoción A la medicina Y su devoción Espiritual Estaba en esas En esas manos En esa manera Que podemos verlo De alguna manera En mi historia Que sucedió acá Él estaba allí Y una persona Se 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 cortó la mano Profundamente Y él dijo Yo soy médico Yo le voy a ayudar Y el El avatar Le dijo No El avance Gracias El avatar Le dijo Que no Que eso era su ego Su personalidad Y el que dijo Pues no es verdad Yo soy médico Y yo tengo que salvar esa vida Y en ese momento Se dio cuenta Que no podía seguir Maya Que tenía mucho Más que dar Su misión Su plan de vida Su plan de perfección Era Sanar Curar Traernos aquí Todo su conocimiento Y toda su obra Pero muchos Hoy en día Pasamos por esto A veces me provoca Y los esternos En mi pasa Mira pero Ahí en ese momento Yo pienso Yo siempre he pensado Que El doctor José Dorio Hernández Entendió Que para sentir a Dios No hay que estar encerrado No hay que estar encerrado Sino salir Y ser vivo Lo que fue la primera enseñanza Lo que él realmente Lo promovió O que él salió Pero también Como hizo con el chatón Él no la juró Bueno le juró el alma La hizo reaccionar Y muchas cosas así Con el estilo Claro Él dice Bueno ya Yo voy a salir Porque yo Hago más estando afuera Que estando aquí Cuando se da cuenta De él Se da cuenta Que yo también Está afuera Ok Dame por favor Y aquí está Un grupo De metafísicos Que fue con Robén Cedeño A la cartuja Bueno Hay nota María Aquí está La próxima Este es la bar Cuando Robén fue Cuando Robén fue Una oportunidad La primera vez que fue Lo conoció Estaba mucho más joven Cuando fue con los metafísicos Él no era la bar Cuando fue la primera vez Cuando fue la segunda vez Con todos ellos Ya era la bar De la cartuja ¿Verdad? Te diría Para irnos a todos nosotros Para conocer Esa cartuja De usted ¿Verdad? Yo voy a entrar A las mujeres Tú no lo ves A las mujeres No lo voy a entrar Nosotros Las mujeres Nos quedábamos afuera Y el abad Rubén le dijo Que le pidió Por favor Vuelta de mí Él dijo Yo tengo mis mujeres Allá afuera Yo quiero que usted salga Para que me dé la bendición Y él vino Con ese amor A darnos esa bendición De verdad que eso fue Lealosísimo Y él vino Nos dio la bendición Y ahí bueno Tuvo un actito Con eso No tiene falta de velocidad Un clic Y su mujer por ser Pero me echó por ser Y el que está en trabajo Oye el cartuja Se encuentra con vos Y el que no habla Dice Hermano Moreno Tenemos Hermanos Ya lo sabemos Y en esta esquina Seguiendo con la actividad En esta esquina La esquina de armadores Aquí Caracas Cruzando otra vía José Gregorio Hernández No se dio cuenta De que venía El único automóvil Que estaba en Caracas Que pertenecía ¿A quién? A Cipirano Camp El presidente de la república Lámina El 29 de julio Del año 1919 Entrega Su corriente de vida Del doctor José Gregorio Hernández Ese día Fue muy temprano a misa Se encontró un amigo Él estaba feliz Porque había terminado La guerra Y había consagrado Su vida Había consagrado Su vida Había ofrecido su vida Y si la guerra terminaba Él no Él es el cargo Y ese día Que terminó la guerra Él entregó Su corriente Lámina por favor Aquí está el acta De defunción De nuestro Amado José Gregorio Hernández Lámina Fueron Más de 10.000 personas Al funeral Y al entierro Del doctor José Gregorio Hernández Todo el mundo quería Se abalanchaba Sobre la tumba Que iba a tocarlo Era el mengo De los pobres 10.000 personas Para esa época Lo objetivo Bueno Era como decir Millones de personas Era toda la ciudad Todo el mundo Que estaba ahí Metido Se abarró todo El 23 de octubre Del año 1975 La tumba Donde En el cementerio General del sur Estaba La tumba Del doctor José Gregorio Hernández Se incendió Arriba Se incendió Esto fue Un escándalo Se echaba la culpa A los practicantes De otras Corrientes Los ciudadanos Que la iglesia católica Decide Llevarse A la iglesia De la Catedralia A una cuadra y media De Lidia A Cali Llevarse Los restos Del doctor José Gregorio Hernández Para Su resguardo Y es allí donde La mina Tenemos La capilla El santuario del doctor Y el doctor Allí se ven Porque escogieron No sé si alguien sabe Esa iglesia No escogió la catedral A mi siempre me llamó la atención Que por qué Por la catedralia Yo me preguntaba ¿Por qué no escogieron la de la pastora? Como era Sí, ahí me extrañé Pero no voy a decir raro Ya me ha llamado la atención Que por qué la catedralia Y no la catedralia La iglesia de la catedralia Fue muy importante La iglesia de los canarios Y era una de las más grandes No, y era la iglesia De los canarios Era de la iglesia Más grande La iglesia quizá La más importante De la catedralia De la catedralia De la catedralia Gracias ¿Amina? Por supuesto Se le atribuyen Al doctor José Luis Hernández Infinidades de milagros Hay más de 7000 recetas Que están con su puñileta Su imagen ha aparecido En radiografías Ha cuidado Ha supuestamente estado Supuestamente no O sea Se dicen Las personas que han sido Operadas por el doctor José Luis Hernández Que han estado presentes En las curaciones Que lo han visto Mientras estaban Bajo los efectos Despertando de la anestesia Muchas historias Hermosas Sobre José Luis Hernández Y su obra De curación Práctica Sobre Los seres humanos Y por eso es que hoy en día Este proceso de Sanificación ¿Amina? Por el maestro El director del quinto rayo Dice lo siguiente Vamos a leerlo todos La naturaleza del quinto rayo Que es anclar El confort del Espíritu Santo En la misma naturaleza Santísica De los seres encarnados Y en eso consiste El trabajo Del doctor Hernández Se trata De un ser Que fue entrenado A lo largo de los siglos Y que ahora Libre De su estado ascendido Trabaja Como la hermandad Del quinto rayo Es decir Que el doctor José Luis Hernández Fue entrenado Por siglos Para poder inacer su obra Es decir Que está Trabajando actualmente Para el quinto rayo Y es decir Que para nosotros Es un maestro ascendido ¿O no? No lo inventó No lo inventamos nosotros No lo inventó Rubén Eso lo dice El maestro Virario Director Del quinto rayo verde O sea Es un hijo Del quinto rayo verde ¿Ok? Fíjate una cuestión Ahorita Con esta revolución Que ha habido en Venezuela El gran núcleo apostólico Aquí en Venezuela Que ahora es el canciller Del Vaticano El cardenal Padre Paolo Él dice que La santificación De José Gregorio Se puede dar este año Gracias Padre Ya se está Ahora que dice La naturaleza El quinto rayo Es anclare El confort Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es uno de los padrinos Del año O sea Como me da todo Todo está relacionado Para que se dé Este año Ha sido decretado Ya es hora Ya es hora De que el doctor Figuero Hernández Se le reconozca Oficialmente Su labor ¿Verdad? Mira Lo que pasa es que Como veníamos conversando Se ha tomado Su imagen Y su obra Para otras cosas Que si Una cosa Que si La hierba Que si no sé qué cosa Que si la albahaca Que si incoesitivo Que si no sé cuál Y si ha mergado La palabra Ajá Que si Entonces Eso No ha Eso no ha Ha obstaculizado La beatificación La santificación Del doctor José de Borrena Pero si hay algo Que es verdad Y que se lo voy a decir En este momento Que es el agua Curativa Del doctor José de Borrena ¿Cuántos de ustedes No conocen Que sus madres O abuelas No le colocaban El agua A José de Borrena De la noche Y en la mañana Se la tomaban Cierto Tú le colocas Tu vaso En la noche Y en la mañana Se lo consagras Por supuesto Lo invocas Se lo consagras Y en la mañana Lo ingieres El señor Masaru Kemoto Es un japonés Que ha dicho Lo siguiente Él ha hecho Un estudio científico Científico Donde Ha estudiado Las moléculas Del agua A través de qué Lámina Él ha visto La reacción De las moléculas Del agua Ante las cosas Sutiles Bonitas Finas Pensamientos positivos Palabras positivas Y su Sus cambios Sus reacciones Ante las cosas negativas Pensamientos negativos Gritos ¿Ok? Estuve leyendo sobre eso Un poquito Y sometí el agua A gritos Música Rockera Música De rock pesado Insultos Choques Sirenas Y la voz Se ponía así Toda distorsionada Cuando le colocaban Música Mónica Le hablaba bonito Pensamientos positivos El agua reaccionaba De manera bonito ¿De qué le ha compuesto El cuerpo humano? Le hablaba 80% 80% Es decir Cuando usted le gritan O usted lo maltratan O usted dice cosas malas ¿Qué está haciendo? Trañando Trañando Su mamá Que es lo que tiene En su cuerpo Así que no se exponga Ni a gritos Ni a la presa Menosamente su pacienta Ella lo hace con amor ¿Ya? Ok Entonces Esto está comprobado Aunque muchos científicos Lo han refutado Pero Es cuando usted le habla Una planta ¿Quiénes aquí tienen planta? Usted le habla a su planta Le tengo una que se llama Gloria Me recuerdo un sábado De Gloria Entonces yo le hablo A veces cuando no le hablo Ella se pone así Como que tríntica Y Pablo le dice Que a veces me la saludo Es igualito Todo es energía Todo es compasión Tú enfocas en la energía Tú enfocas en la energía Con cosas positivas Para arreglar El crecimiento positivo Eso Va a tener su efecto Igual pasa en el agua ¿Ok? La mina Pero el señor Krishna Dice lo siguiente Vamos a ver Al algo súper interesante La mina Todos Dice el señor Krishna Puede llenar un vaso de agua Y cargarla con cualquier cualidad Y fuerza que se requiera Ya sea fe o iluminación Amamón o verdad Consagración o paz O el uso del poder del fuego sagrado En cualquier lugar donde se requiera sanción Siempre estará Siempre estará disponible La sustancia primigenia de agua Cargarla con la cualidad que se necesita Y désela al individuo Ajá Entonces no solamente es curación ¿Verdad que no? No Es todo lo que usted necesita Si usted está pelando No tiene plata ¿Por qué la va a cargar? Con propiedad Propiedad Si usted tiene flojera No sé qué levantar ¿Tiene pereza? ¿Por qué lo va a cargar? Con fuerza Con fuerza Con voluntad Con poder Si usted no entiende un examen Que lo va a raspar Que va a arrepentirse menos ¿Qué lo va a cargar? ¿Qué lo va a cargar? Está peleado con la vecina de al lado Que quiere cerrar las puertas Que suena en la cara Pero dice Los buenos días ¿Por qué lo va a cargar? Con rayos rosas Con rayos rosas Usted se levanta Se ve como que pebro Se ha peitado la cara ¿Usted lo va a cargar con qué? Con rayos blancos Con pureza Belleza Por supuesto Si usted tiene una Apariencia En esta rodilla Que mi profesor dice Ese es el calendario Que yo tengo 18 Entonces ¿Tengo que cargarla con qué? Rayos verdes Y Si usted tiene algún problema Una situación que resolver Con alguien Cárguela con el fuego Violeta transmutador Con lo que usted necesite Cargue esa agua Con su energía Pues te voy a preguntar ¿Yo la cargo Con la energía que yo quiera Y se la doy a otra persona? ¿Puedo hacer? Claro O sea O la tomas tú Para tu bien Para tu bienestar Para tu sanación Es que fíjate lo que yo hago Porque yo no sé Si estoy llegado No te lo ayude Yo pongo un vaso en el cuarto Donde tengo la imagen De José León Ok Yo la vendí Y le voy a ayudar Por favor Y si me llena Y se la toma Y le voy a pedir Entonces cuando Víjate llega Yo la cambio de vasito Porque la que es el vaso De ella Y se la doy ¿Eso está? ¿Qué le haces? Lo que tienes que cargar Es Esa agua Es con salud Con salud No nombre la apariencia Solamente la salud Con salud Esta agua es Sanctífera Quien la tome Está con la salud Con la energía De doctor José León Pero también con verdad Tú no le puedes Dar a la niña Una cosa que ella Tiene que decirle la verdad Si esa agua Es con salud Tú tienes que decirle Mira Esto es para que te cures Porque si tú no se lo dices Estás metiendo Un ingrediente De la verdad Y no se lo puse En todo caso El rayo verde Es verdad Y lo primero Que tiene que hacer Es decir La verdad Que no se lo dices Es indefinido No Tú dices El agua Tú dices El agua es salud Tífera mamita Te va a mejorar Te va a curar Y te va a ser Veria, preciosa De todo Si esa es verdad Mira La filosofía Es la búsqueda De la verdad Y nosotros Estamos buscando La verdad Estaban ayer en la noche Lo que pasa es que No lo puedo Tengo que traducirlo Yo estaba leyendo Un libro Estoy practicando yoga Hace muchos años Pero en estos últimos tiempos He estado practicando Yoga más fuerte Y es una señora Que es profesora Muy famosa Que ella escribió Un último libro De ella Dedicada ya A las personas Ya de mayor edad Porque ella A pesar de que Había practicado yoga Muchísimo 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 Empezó a tener Una molestia Y ella decía No es posible Yo soy la más grande Proctora de yoga Que esté pasando esto Y le estaba pasando Entonces ella simplemente Buscó un nuevo camino Y ella Bueno Ese libro es magnífico Está dedicado más bien yoga Como para los Es un poquito más bellito Pero sigue siendo yoga fuerte Entonces Al final del libro Ella pone Las últimas palabras Que dijo Buda Antes de desencarnar Pero realmente Yo lo escribo Que está en inglés Entonces ella lo pone ahí En el idioma Que hablaba Buda Creo que era el pali Pero estaba con inglés Y tengo yo que traducirlo Bien al castellano Porque sería Inclusive Yo iba a poner En fe Pero sería Cuspedante Ponerlo en inglés ¿Entiendes? Para que no lo entiendan ¿Entiendes? Pero es algo así Como más allá Más allá Siempre busca Siempre busca La iluminación De la verdad Más o menos Eso es lo que Él dijo En el momento De desencarnar Yo no lo voy a Traducir bien Y lo voy a ¿Usted va a decir algo Claro? Sí, bueno En el punto Que está hablando La compañera Que aparte De la verdad De la persona Para que Alguna cualidad Algún tratamiento Haga efecto La persona Tiene que aceptarlo Claro Tiene que estar consciente Incluso hay casos De personas Que se toman Una medicina Y no le hace efecto Porque dice No, yo no me toco Lo que voy a tomar Es que eso No me va a hacer nada Y no le hace nada Porque no lo está aceptando Que esa energía Va a hacer efecto En su cuerpo Y siempre tiene que ser Cuando se consagre El agua Una medicina Una crema Lo que sea ¿No? Un medicamento O para mejorar Pues la apariencia Siempre es Con la cualidad positiva No alguien me quites Las arrugas No es tener Juventud Es tener una juventud Es belleza Es mi bienestar Es mi salud Es una Vas a colocar Como si hubiese Una apariencia En una rodilla Esto es perfección Esto es mi salud Perfecta Mi salud Perfecta Mi salud Perfecta Y ya No es que se me quita el dolor No es que se me quita esto Porque el maestro Sanger Bay Siempre lo dice Reemplazado Solamente Lo positivo Lo positivo Y lo positivo Correcto Eso ¿Lámina? Entonces El doctor Señor Hernández Estando consciente Ya de lo que dijo El señor Krishna Mira lo que dice El siervo de Dios Vamos a pedirle A ese doctor Señor Hernández Por las No de nosotros De nuestros familiares De nuestros amigos Entonces vamos a dirigir Las palmas Hacia acá Protemos Como dijo Marenas Hay que realizar siempre El anulón Y se marco la dice Hay que realizar siempre Lámina Lámina Voy a poner para acá Para poder leer Música broca Caliente que sea el mar Ese es el fuego Fuego friccional Con todas las energías Vamos Y decimos todo En el nombre De la divina presencia De Dios Yo soy en mí Y por intersección Del doctor José de Conellandes Yo soy cargando Este vaso de agua Con los más grandes Poderes purativos Del rebaño verde La vida Y la salud Para sanar 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 Reparando Construyendo Restaurando Todo lo que han amaneado Gracias Padre Porque mi grande La situación Ya se realizó Amén Por fin Diario Música Hino Música Música Gracias. Gracias. y esto lo vamos a hacer todos los días todas las noches como dijo Mare para restaurar cualquier energía cualquier desorden porque las apariencias enfermedades es un desorden celular es un desorden de nuestro cuerpo y tenemos que restituirlo solamente como decía el señor Krishna solamente es salud es verdad es opulencia es perdón es amor es belleza y así lo podemos hacer salud y vida salud y vida también también ay muchísimas gracias y gracias al santo peatón que todos se de verdad aplausos 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 aplausos